Show me baby, tú me tienes mal Cuando te toco me pones a temblar Me das una mirada de esa loca, loca Porque soy lo que eres, una loca, loca Vamos a ver mal lo que pasa, uh Me dicen que perreas en tu casa, ey Que tú eres una perra de raza De esa que siempre fuma, pero nunca lo pasa Me dicen más que los hombres no te hacen falta Y que tú lo tienes, mami, siendo fila Entonces yo creo que me jugué la carta Me creí King Kong y me salió cochila Porque tú eres una maldita loca Me provoca, pero no me besa en la boca, bebé Así que bye, bye Loca, loca Porque soy lo que eres, una loca Loca, loca Me das una mirada que provoca Maldita loca, maldita loca Porque tú lo que eres, una loca Conmigo más no puedes, así que dale ruede Te puse de tome en la mesa, si tú quieres, bebé Es que contigo, mami, no quiero problema El que inventa con fuego se quema, baby Dime qué yo tengo que hacer Para convertirte esta noche en mi mujer Tú tiras pa'lante y tiras pa' atrás Pa' después la mano con la piedra en conder Me dicen más que los hombres no te hacen falta Y que tú lo tienes, mami, siendo fila Entonces yo creo que me jugué la carta Me creí King Kong y me salió cochila Porque tú eres una maldita loca Me provoca, pero no me besa en la boca, bebé Así que bye bye Rueda Loca, loca Porque tú lo que eres, una loca Loca Me das una mirada que provoca Maldita loca Maldita loca Porque tú lo que eres, una loca Loca Sin nada que hacer Loca Una diable mujer Loca Respida de ángel Loca Esto no puede ser Loca Loca Porque tú es lo que eres, una loca Loca Me das una mirada que provoca Maldita loca Maldita loca Maldita loca Porque tú lo que eres, una loca Como pide mi morena Ella está loca conmigo y no le va a quedar mal Hoy voy a darle cegueta Como no se ha vuelto bien la voy a castigar Y si le gusta duro voy a darte duro Pero mami no te voy a maltratar Ahora si esto está duro El alfa invitó a lo con Nicky Jam Matata en este remix The Soul The Soul The Soul The Soul The Soul All right This show The Soul The Soul que nos fuimos pa' Jamaica, prende el bate, prende el bate, va, rey ya, Jamex. Jamaica, 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 rey ya. Bomba y bailo tallo quieren prender, y toda la mami chula la chapa quieren mover, mi mujer de verdad yo no la tengo que vender, y todos estos pares mates como ellos quisieran ser. Yo de esta bola chapañila pa' que empezó a tirar, y los enriqueños son pa' que empiezan a mirar, no se quille conmigo que no le pienso bajar, y no a la tuya si te quedas de atrás, ya, ya, ya. Prende el bate, prende el bate, prende el bate que no fuimos pa' Jamaica, prende el bate, prende el bate, va, rey ya, ya, me cuido sin semilla, de la mata pura porque nunca prendo regular, pasame el lighter que vamos a quemar, prende que vamos a fumar, prende que vamos a fumar, prende que vamos a fumar. Y tú no decías que tenía más cuarto que yo, te compare con la mierda y la mierda así que yo, conmigo bailan hasta los muertos en la tumba, el que está enterrado es porque el alba que lo tumba. Me creyeron la película y me aneló, a todos los secuestros se los tiran los cocodrilos, en la calle prende a matarlos pero guillao, con la bola yo la cojo como mingao, yo me busco tú pero guillao, tú no parecemos villos, vivo coronao. Mi coro cuando prende la nota se calibra, se fuman un signo zodiacal, una libra, bate de lo gordo, lo grande con fibra, como dice J Balvin la nalga la vibra. No me mire los diamantes te vas a quejar, mi pollo brilla más que la bola en la discoteca, fulano y fulano mentándose la main, y yo fumando hookah con los camellos en Dubai. que baile que baile pa je baile que baile ahhh audible ¡BRAVO! 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 ¿Qué haces? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Ah, voleibol